Lo primero es que España ha dicho que esta detención se dio por solicitud expresa de los Estados Unidos al Reino Unido. El gobierno británico, por su parte, ha dicho que esta acción busca seguir cerrando el acceso de recursos del régimen sirio. Por supuesto, sigue aumentando la tensión entre el Reino Unido e Irán, que ha estado particularmente tensa desde hace casi tres años luego de que Irán capturara a una ciudadana británica nacida en Irán por supuestamente espionaje. El gobierno británico ha dicho no, eso no es cierto, es un caso que ha despertado muchísima solidaridad en el país, pero todavía el gobierno británico no ha logrado la liberación, entonces se tensiona aún más por eso y además porque se estaría demostrando que Irán estaría apoyando al régimen sirio de Bashar Assad, que ha tenido grandes repercusiones aquí en el Reino Unido. El gobierno británico ha sido uno de los que más ha criticado al régimen de Assad en el mundo.